Sagrado Corazón de Jesús Yo creo en ti Hoy quiero levantar mi voz Para proclamar tus grandezas Decirle al mundo entero De tu amoroso corazón Sagrado Corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado Corazón de Jesús Yo confío en ti Son vivas y eternas tus promesas En la tribulación Tu Sagrado Corazón Es refugio, Señor El orden es el siguiente Primero la luz de guía y los geniales Después las banderas Por el siguiente orden Primero la bandera del Sagrado Corazón de Jesús Después la bandera de la Orden Tercera Y por último la bandera de los Jueves Eucarísticos Detrás de las banderas Irán forzamos con los niños y niñas de primera función Detrás el incienso Y finalmente la bandera del Sagrado Corazón de Jesús Crea en ti, sagrado corazón es así, yo confío en ti, en la angustia y en el dolor, nos llevas a tu corazón, para consolar y sanar, en tu amor. Crea en ti, sagrado corazón es así, yo confío en ti, sagrado corazón es así, yo confío en ti, sagrado corazón es así, yo confío en ti, en la angustia y en el dolor, nos llevas a tu corazón, para consolar y sanar, en tu amor. Gracias. 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 Gracias.